El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Endurecen las medidas para evitar un aumento de casos en Corrientes. El gobernador Gustavo Valdés informó este lunes las nuevas medidas para la ciudad de Corrientes, que presenta un brote de coronavirus. El mandatario detalló que se extendió el asueto administrativo y el cierre de los gimnasios hasta el próximo lunes. Además, se exigirá que todos los comercios atiendan de 9 a 17 y los supermercados hasta las 22, en tanto que el intendente Eduardo Tassano indicó que los paseos en los espacios públicos se podrían realizar solamente hasta las 18. Corrientes llegó a los 230 casos activos de coronavirus. Con los 18 nuevos contagios, Corrientes alcanzó los 230 casos activos de coronavirus, informó este lunes el Ministerio de Salud. Del total, 218 pertenecen a la capital correntina, 5 a Santo Tomé, 4 a Goya, 2 a Mocoretá y 1 a Alvear. Además, en el hospital de campaña permanecen internadas 40 personas, de las cuales 28 tienen diagnóstico de COVID-19. Organizaron una fiesta clandestina y todos terminaron en la comisaría. Ocho personas fueron detenidas por haber reorganizado una fiesta clandestina en un domicilio de la localidad correntina de Curuzú, Coatiá, informó la policía. Los uniformados llegaron a la vivienda alertados por un llamado anónimo. En el lugar donde se escuchaba música a alto volumen, aprendieron a 6 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad. Prohíben todo tipo de quemas en Corrientes. A raíz del déficit hídrico, la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes dispuso la prohibición de todo tipo de quemas en el territorio provincial hasta el 30 de septiembre. Los incendios rurales ponen en riesgo la integridad física de los habitantes y combatientes de cuerpos de bomberos y brigadas, argumentaron y afirmaron que quienes no cumplan serán sancionados. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en ellitoral.com.ar